El día de hoy tenemos aquí en el estudio a María de Lourdes Alfaro Gordillo, subsecretaria de Educación Federal, que nos trae un tema muy importante que es la atención a la niñez. Licenciada, muy buenos días. Buen día. Mire, antes que nada, permítame felicitar a todas las madres en su día. Es un día tan especial que se antoja para hablar, aparte de felicitar a las madres en este día tan especial, también se me antoja hablar acerca de la atención de la niñez, ya que los niñitos, con todo el amor que los caracteriza, preparan el festival junto con los maestros para festejar a las madres en este día tan importante. Y hemos tenido festejos en la mañana, por la tarde, para celebrar a todas las mamás. Los niñitos, con toda la característica que traen esa gran sensibilidad, acompañados de sus maestros, les elaboran alguna manualidad, florecitas, tarjetas, bailan, declaman, y todo esto lo hacen con mucho amor. Esto es gracias a la conducción de sus maestros. También quiero felicitar a los maestros, ya que se avecinan el día 15 de mayo, Día del Maestro. Una gran celebración se está preparando porque tenemos a muchos maestros que tienen por cumplir los 25, 30, 40, 50 años de servicio, al servicio de la niñez y entonces ellos son reconocidos con diferentes medallas, con un estímulo económico y entonces va para ellos mi felicitación, mi agradecimiento y traigo el saludo también de la Maestra Rosaide Domínguez Ochoa, nuestra Secretaria de Educación en el Estado, que nos ha encomendado tratar a los maestros con toda la sensibilidad posible que sean atendidos en sus necesidades y por supuesto a nuestros niños para garantizarles el derecho a la educación que bien reza el artículo 3º de la Constitución. Perfecto. En este caso, permíteme interrumpirle una pregunta muy importante. ¿Qué se espera para el resto del ciclo escolar? Ah, mire, faltan aproximadamente 40 días para que cerremos el ciclo escolar 23-24 y es de suma importancia aprovechar todos y cada uno de los 40 días que nos restan porque como usted sabe, por ejemplo, los niños que están en tercero de kinder están próximos a pasar a otro nivel a la educación primaria y para ellos constituye un gran cambio, ya que el horario se extiende. De tres horas que estaban en el jardín van a cambiar a cinco horas. Entonces el cambio es bastante significativo para los niños. Ellos tienen que estar preparados, adaptados, con los ejercicios de coordinación motora fina, coordinación motora gruesa, los ejercicios que les realizan de temporalidad, temporoespacial, entonces es bien importante la participación de los niños en la escuela todos los días de lo que nos restan para que estén preparados ellos para acceder a un escalón más de su preparación para que cuando asistan a la escuela primaria a ellos no se les complique. Lo mismo ocurre con nuestros niños que van de sexto grado a secundaria. Es tan importante cerrar el ciclo escolar y que ellos tengan la confianza de que estamos próximos a recibir a niñitos para que se evalúen y ellos queden en la secundaria de su preferencia. Sabemos que tenemos escuelas de nivel estatal, secundarias federales, generales, técnicas y que los niños puedan acceder a la secundaria de su preferencia dada su capacidad, su preparación. Y esto solo se logra asistiendo día a día a clases. Excelente. Hay otra pregunta muy importante que ha surgido a lo largo de estos días que es si se van a ir o no a paro magistral. Mire, muy buena pregunta. Resulta que la CENTE está anunciando un paro indefinido para el día 15 de mayo, precisamente escasos días de iniciar un paro. Pero yo les digo con toda certeza, y esto es un comunicado a los padres de familia, de que los maestros, la fracción, que es un porcentaje muy mínimo, que están decidiendo irse a paro. Que no tiene razón de ser ese paro. Tiempos anteriores fue otra la situación, otras circunstancias, cuando estaba la reforma agresiva, la nueva reforma educativa. Ahora no. Ahora los maestros, con toda la confianza, pueden acudir a las oficinas y se les atiende. Hay temas muy personales que atienden, cambio de modalidad de pagos, registro de su homonimia que está mal. En fin, todos los temas son atendidos con toda amabilidad en los departamentos y con toda prontitud. Pero los dos temas, grandes temas que traían la fracción de la CENTE, era el pago de sus emolumentos. Usted sabe que si se cambia uno de empleo, pues se mete en licencia a la plaza. El empleador anterior no le va a estar pagando a usted su salario. Ellos estaban resistentes a hacer ese cambio, a meter en licencia a su plaza, para que fuera el sindicato nacional quien les pagara. Ellos, por un acuerdo político, ya de que se les ha atendido en las mesas diferentes de gobierno, lograron que se les pagara. Así que el día martes, por la tarde, este martes, por la tarde, se les está empezando a pagar. Y miércoles, todo el día. Entonces, ya ellos no tienen razón para decir, los 56 integrantes de la sección 7, que no se les ha pagado. Ya está atendido ese tema. Otro tema que traían fuerte ellos en las mesas nacionales eran sus tres cesados. Ya se empezaron la reconsideración por mandato del presidente de la República, se les atendió. No era un tema de nosotros, porque los ceses estaban bien aplicados. Usted sabe que al cuarto día que falte un maestro, procede un acto administrativo. Aquí no fueron cuatro días, tres días de falta, sino muchos más. Entonces, consideramos que el tema de la CENTE no tiene razón de ser. Invitamos a los padres de familia a que se lleven todos sus días los niños a la escuela para que no falten y podamos tener un cierre exitoso. Excelente. Pues, muchísimas gracias por el tiempo en este espacio en que nos permiten informarnos un poco más. Le agradezco mucho que hayas asistido con nosotros. Muchísimas gracias. Buen día. Continuamos. ¡Gracias!